Escucha España, Padre mía, el canto hermoso sin igual de este pueblo. Y al cielo dirá, con alegría, la gracia eternal, tiene su alma altruista, tiene su alma universal, tiene su virgen por patrón, morrerá, morrerá, la gracia eternal, morrerá. Padre mía, el canto hermoso sin igual de este pueblo. Padre mía, el canto hermoso sin igual de este pueblo. Padre mía, el canto hermoso sin igual de este pueblo.